33 mil millones de pesos costó el acueducto para Sagún, Córdoba, que le permite hoy a más de 100 mil personas disfrutar de agua potable durante las 24 horas del día. Ya hoy el municipio de Sagún puede decir que tiene agua, eso es una felicidad. La gente hoy en Sagún dice que atrás quedaron 240 años de rezago social. Maravilloso, Sagún está creciendo y tener agua potable, lo mejor, estábamos sufriendo mucho. Es algo que no se había visto hace 50 años, tenemos que comprar el agua y pues para mí yo creo que sea algo beneficioso para el pueblo de Sagún, que tanto esperábamos. El senador Bernardo Elías dice que este apenas es el comienzo de un gran desarrollo para su región y enumeró la lista de obras que en este momento están en ejecución. Mercado público, terminal de transporte, ciclorruta a lo largo de la troncal, estadio de fútbol y el agua potable que es lo más importante. El senador Cordobés dijo que continuará generando debates de control político y buscando el desarrollo regional para la costa.